Música Música Ya llegué, ya voy llegando, vengo de tierras de canas Ay, cuñado, no se lo que ya llegué por tus hermanas Que me hacemos rancho chico, peloteado en las montañas En las que me dio su piso, que todos me son mis bañas No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me nadiré Yo soy ahí con mis amigos De Honduras soy su padre Música Ya llegué, ya voy llegando, vengo de tierras de canas Ay, cuñado, no se lo que ya llegué por tus hermanas Yo nací en un rancho chico, peloteado en las montañas Y en las que me dio su viejo, y conocieron mis bañas No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me nadiré Yo soy de ahí con mis amigos Te ay, cuñado, no hay perros que me nadiré ¡Gracias!